Mi relación con las bicicletas creo que empieza como muchas, muchos de nosotros. Fue uno de los primeros juguetes con los que aprendes a reconocer tu colonia. Creo que eso fue el principio de esta larga historia. Entonces yo aprendí a andar en bici como a los 5 o 6 años. Soy cuarto de hijo, soy más chico y seré la bici de mis hermanos mayores. Bueno, aprendí como todos, experimentando, aprendiendo a mantener el equilibrio, pues cayendo, ¿no? Yo creo que esa es una de las lecciones importantes que te da el coqueto tan particular, que a partir de caerte y de esa experiencia de besar el suelo, pues vas generando ciertas habilidades para poder maniobrar. Bueno, esta es una colaboración en conjunto con Cletofilia, es una invitación para participar en este gran proyecto. Y la temática de este número, en el que la gente podrá adquirir una edición limitada de una de estas estampas, pues consiste, obviamente, en personajes en bicicleta, pero también la intención es mostrar cómo, y por ahí es un tanto broma de la bicicleta más respetada, pues es el señor de los tacos de canastra, ¿no? Y como podemos ver un poco en la imagen, pues está también tomando el espacio público, ¿no? Recomándolo, un poco reciclificándolo, en el sentido de que el espacio, pues es para disfrutarse, y el ritmo acelerado que llevamos en la Ciudad de México a veces no nos permite, pues sentarnos a la mesa y alimentarnos. Entonces, es una gilografía de un orden de 30 por 25 centímetros que hemos trabajado en estas semanas. Hay otra versión, siempre ahí se va construyendo la imagen. Se integraron varios personajes ahí, disfrutando de sus tacos de canasta y, pues, la invitación para que, pues, se aproveche esta oportunidad de llevar una pieza de edición limitada de esta versión de la bici más respetada en la Ciudad de México.